Bien, Intendente José Palacios, se acaba de entregar el premio a los nacionales de Beach Volley, la fiesta Beach Volley de Cerrito 2020, 18ª edición, bueno, reflexión de este magnífico fin de semana, seguro. Sí, la verdad que un fin de semana muy intenso, que arrancó el viernes a primera hora, 9 de la mañana ya estábamos contando con muchísimas duplas para hacer lo que es la Quali, el clasificatorio para la nacional, realmente ha sido un evento en el cual la gente se ha volcado, más que nada los deportistas se han volcado notoriamente a este evento, estamos hablando de más de 200 duplas, la cual les contó este fin de semana realmente muy contento, un éxito para nosotros, realmente que ha colmado la expectativa, además ha superado la expectativa, en la cual lamentablemente tuvimos que cortar las inscripciones el día miércoles a la noche, el cual no nos gusta el hecho de que algún deportista que irá a visitarnos no pudo venir y le tuvimos que decir que no, porque digamos, teníamos un programa y lo teníamos planificado por una cantidad de duplas de más o menos de 200, pero bueno, la verdad que muy contento, deportistas de todo el país, hasta de países limítrofes, Uruguay, Chile, realmente ha sido un éxito, una fiesta del deporte del Este Beach Volley, esta 18ª fecha de Beach Volley, que lleva el nombre del querido amigo Orlando Lovera, el cual trabajó mucho y que hoy lo estamos disfrutando todos los serritenses, la fiesta del deporte de ese rito, que el cual se lleva a cabo en el verano y que moviliza a mucha gente y que hoy en día es número uno en la provincia y que si Dios quiere vamos a seguir trabajando para que sea una de las más importantes del país. Bien, y a todas las circunstancias, ¿no? La Secretaría de Deporte, todo el personal municipal, que estuvo los tres días afectado aquí en el predio. Realmente muy agradecido, este es un trabajo mancomunado de todas las instituciones, como bien lo mencionaba, realmente el acompañamiento por parte de la Secretaría de Deportes en nombre del contador José Gómez, quien nos pudo lamentablemente hoy poder hacerse presente por compromisos que ya tenía contraídos. Estuvo presente el amigo Pilar Sánchez, que lamentablemente también se pudo se retirar un ratito antes, pero nos estuvo acompañando durante toda la tarde. Realmente el acompañamiento de ellos, el acompañamiento por parte de toda la gente del serrito, un grupo de abuelos, la Peña Independiente, grupo de personas que están colaborando con el hielo, con la cocina, con el alojamiento. Realmente muy contento, una fiesta donde el vecino del serrito, donde el ciudadano del serrito se compromete para este evento. Y bueno, realmente el resultado no es otro que la eficiencia, el acompañamiento y el resultado de que el deportista se sienta tranquilo, que desarrolle su deporte, que para eso es lo que viene a competir y que se sienta bien y que se vaya con una buena imagen de nuestra querida comunidad. Bien, ha hecho propia la ciudad, ¿no?, este torneo, muchas firmas comerciales que también han estado presentes. Sí, realmente, realmente el acompañamiento por parte del comerciante, por parte de toda la gente en particular. No voy a nombrar ninguno porque lo estamos nombrando constantemente, pero muy agradecido por el comerciante, y también comerciante no solamente local, sino también de la región. Realmente han hecho un acompañamiento, una apuesta en valor de este evento, y si Dios quiere vamos a ir por más, vamos a tratar de que el año que viene hacer un pasito más, hacer un poquito que este evento sea más conocido, a ver si lo podemos difundir por otros lugares, en el cual creo que, de acuerdo con la visita de miembros, del directivo de la FEBA, realmente tuvimos un reconocimiento importante y un compromiso para poder seguir trabajando, y que este evento, la fecha de Beach Volley a nivel nacional y provincial, porque no me quiero dejar de destacar, porque esta fue la semillita que hoy es la realidad, siga creciendo. ¿Y nuestros dos embajadores en la final? Sin lugar a dudas, nuestros dos embajadores, que eso es nuestro orgullo, que no solamente en este evento lo representan también, sino también durante todo el año, llevan los colores de nuestro querido Cerrito, como así también de la provincia y de la República Argentina, que es importante destacarlo, y eso hace a que hoy Cerrito cuente con un montón de chicos que quieran hacer este deporte. Todo es un conjunto de trabajos vancomunados que hacen de que este deporte, y como así también otras disciplinas, se puedan llevar también en nuestra comunidad. Felicitaciones por lo logrado a toda la gente de la municipalidad. Bueno, muchísimas gracias Luis, un saludo a vos, un saludo a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes, a la comunidad de Cerrito, y a todas las empresas que hoy nos tuvieron acompañando. Muchas gracias. Gracias.